Como una actividad llena de chilenidad se puede definir la noche folclórica revisada en la comuna de Santa Juana. La ocasión contó con la participación de santajuaninos y turistas que asistieron a la Plaza de Armas de la comuna, donde la presentación de diversos artistas y las candidatas a reina deleitaron a más de un visitante. Es súper lindo, emocionante, precioso, muy bonito, me encantó. Ha estado bastante bueno. Nosotros vinimos en la mañana y ahora en la tarde. Los invito a todos los televidentes a que se acerquen a la comuna de Santa Juana a esta gran semana que está muy entretenida. Que disfruten la semana llena de actividades preciosas para todos ustedes. El evento contó con la participación de diversos artistas. Además, en el Parque Catiray se realizó el Día de la Chilenidad, donde los juegos secuestres y las tomaduras de caballos solo fueron parte de este gran espectáculo. La actividad se enmarca dentro de la Semana Santa Juanina, donde la intención es acercar el folclor a toda la comuna. Ya iniciamos lo que es la Semana Santa Juanina, que es una actividad que se desarrolla mayoritariamente también acá en el sector de la Plaza de Armas. No se paga por la entrada, de tal modo que es un buen panorama para venir y disfrutar en familia. Durante la semana se seguirán realizando actividades como esta, las que contarán con la visita de diversos artistas de renombre como Sol y Lluvia, Los Atletas de la Risa y Noche de Brujas, entre otros.